Rosalina Mayorga viene a visitar a su difunto esposo desde hace ya 10 años. Al menos dos veces por semana acuden al Panteón de Santa Bárbara, ella y sus hijos para limpiar su tumba, cambiar flores y por supuesto visitar para mantener vivo el recuerdo de su esposo y padre. Son personas que no debemos de olvidar cuando me dio todo, la verdad, sí, hubo todo de... Fue buen padre, buen esposo, la verdad, sí, y se le, claro que sí, hasta que yo llegué aquí. En ese mismo pensar coincidió Sonia Ramírez, quien desde hace 15 años visita las tumbas de sus abuelitos. Creemos y estamos seguros que no es nada más en estas fechas que hay que visitar a nuestros difuntos, sino que es constantemente. ¿Cómo lo recuerdas? Con amor, con mucho amor y es por eso que estamos aquí, si ves, pues les adornamos, los tenemos, tratamos de darlos bien cuidados, pero es por el amor que seré tú. Al menos yo conviví tiempo con ellos y pues el amor que recuerdo y es por eso que, como agradecimiento, pues estoy aquí con ellos. En este panteón hay un aproximado de 5.900 tumbas con espacio para más difuntos. Es uno de los dos panteones del municipio, un lugar que se llena normalmente en estas fechas. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino. Gracias.